Volvemos a Argentina para escuchar a Sauron con el tema Mis Méritos. Sé que estás analizando mi caso seriamente, más esa de mis méritos, lo vení retrasando, cosa que agradezco, que por ahora lo dejes pasar. No fue mi intención molestarte, nunca fui atrás de la maldad, creo aún en la amistad, he hecho sufrir, he sufrido, pero no me puedo quejar. De mis amargos gustos no vamos a hablar, no te quiero hacer enojar. No fue mi intención molestarte, nunca fui atrás de la maldad. Pero aún en la amistad, he hecho sufrir, he sufrido, pero no me puedo quejar. No! 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 Fue mi intención molestarte Nunca fui atrás de la maldad Creo aún en la amistad He hecho sufrir, he sufrido Pero no me puedo quejar No me puedo quejar No me puedo quejar No me puedo quejar